Mira esa nena como camina Me aloquece su mirada, su cuerpo me domina Con su piel canela me enciende la vida Al son de su mirada cálida y tibia Mira esa nena como camina Me aloquece su mirada, su cuerpo me domina Con su piel canela me enciende la vida Al son de su mirada cálida y tibia Sol latino Me quema hasta el alma me envuelve y me devora Sol latino Mágico su cuerpo me lleva al infinito Te quiero ya sentir Cuando baila con su ritmo su danza me enamora Moviendo la cadera se pasan ya las horas La brisa de tu cara, tu boca, piel morena Ojos que me llenan, tus besos que me queman Sol latino Me quema hasta el alma me envuelve y me devora Sol latino Mágico su cuerpo me lleva al infinito Me quema hasta el alma me quema hasta el alma me envuelve y me devora Sol latino Mágico su cuerpo me lleva al infinito Me quema hasta el alma me quema hasta el alma me envuelve y me devora Sol latino Sol latino Mágico su cuerpo me lleva al infinito Te quiero ya sentir Sol latino